Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Horario y donde ver el Atlas contra Toluca de jornada 1 de la Liga MX, clausura 2023. Los rojinegros recibirán a los Diablos en el Estadio Jalisco este miércoles 1 de enero en partido pendiente. Atlas y Toluca se enfrentan este miércoles 1 de febrero el partido pendiente correspondiente al jornada 1 de clausura 2023 de la Liga MX. El partido no se puede llevar a cabo en la fecha originalmente programado debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco. No obstante, estos problemas ya fueron resueltos. Tanto Atlas como Toluca buscan acercarse a los primeros puestos del clausura 2023. Ambos equipos suman 5 puntos de 9 posibles y registran 2 empates y un triunfo, por lo que se estarán jugando el invicto. Hasta ahora, Atlas ha derrotado al golero Mazatlán, que ya no tiene DT, y ha empatado en partidos llenos de emoción contra Querétaro y Santos Laguna. Toluca tuvo un complicado arranque al empatar con América en casa. Después venció a Chivas en el Estadio Akram, pero volvió a las andadas al igualar sin goles ante un León que se quedó con 10 hombres en la primera mitad y tuvo que pelear con una segunda expulsión al 61 minutos. Por donde ver el Atlas vs Toluca, lo puedes ver en vivo en Estados Unidos por 2DN, 2DN.com y la aplicación de 2DN. En México lo puedes ver por aficionados y VIX más. ¿A qué hora ver el Atlas vs Toluca? Inicia a las 10 p.m. tiempo del este, 9 de la noche tiempo del centro y 7 de la tarde tiempo del Pacífico. En México será a las 9 p.m. tiempo del centro del país. Disputadas ya cuatro jornadas, Atlas suma para su registro un total de 5 puntos tras 3 partidos jugados. En su primer duelo, en fecha 2, ganaron al Mazatlán de locales. Para la fecha 3 empataron en visita a Gallos y otro empate en la reciente jornada 4 ante Santos. De momento se ubica en la octava posición de la tabla general. Si bien en la nueva era del estratega Benjamín han podido dar un giro a su antiguo estilo con Diego Coca y han sido protagonistas en el arco rival, su fase defensiva ha sido endeble y pese a los goles que han podido marcar no han logrado sacar más triunfos, por lo que buscarán reivindicarse este miércoles. Por su parte, Toluca ha registrado resultados muy similares que le ubican en la novena posición general, apenas separados por los siete goles que ha marcado Atlas frente a los cuatro que lleva al diablo. Empató con América en fecha 2, venció a Chivas de visita en la jornada 3 y recientemente no pudo pasar del empate ante un León con dos hombres expulsados en Nemesio Díaz.